saludo amigos y bienvenido a otra aventura del pepino adventure hoy me encuentro en el condado en la laguna del condado y hoy es nuestra tan esperada actividad en favor de nuestros manatí así que estamos aquí hoy para crear conciencia está llegando un grupo de callaqueros tremendos tanto los que van a calla que al como los que van a estar en la orilla la actividad promete mucho lo que estamos haciendo lo estamos haciendo de corazón esto es para que llegue el mensaje para tú que estás viendo el vídeo pueda saber de que la comunidad callaquera se preocupa por nuestros manatíes para que ustedes sepan de que podemos hacer la diferencia nosotros tú y yo podemos hacer diferencia podemos crear conciencia así que este vídeo compártelo porque va buenos días mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo de callaqueros del pepino hoy estamos en el condado de los manatíes estamos en el condado y que vamos a hacer aquí hoy daxel vamos a calla aquí al por por todo el condado y vamos en pro de que de lo de la seguridad de los manatíes muy bien tremendo taxi y los manatíes tenemos que cuidarlos o no hay que cuidarlos mucho muy bien cuando vayan remando y lo ven levanten el remo pueden sacarle fotos y no seguir y no molestarlos ni seguirlos así que comparte el vídeo suscríbete y dale a like ok este es la acción bañanos a seguir el otro capítulo bueno amigos estamos en vivo y en todo el color aquí desde el condado está la flota chupa limbel aquí tenemos dos chicas también de donde nos visitan de atillo eso es lo que está pasando por aquí aquí está la flota chupa limbel que tenemos dos chicas también de donde nos visitan de atillo eso y esa pancarta cuénteme de eso bueno que queríamos apoyar esta causa así que vimos su invitación la aceptamos y aquí estamos bueno eso es también bonita ni uno menos muy bien crear una conciencia verdad de que los manatíes hay que protegerlos han fallecido bastante verdad a causa de negligencia de las personas y pues hay que tomar esa conciencia de que cuando los veamos tenemos aquí otra que está con su pancarta eso es así que de donde nos visitan sebastián el pepino del pepino esto ella tiene su pancarta también cuénteme qué está pasando que lo que vamos a hacer hoy aquí desde isabela estamos en apoyo a los callaqueros del pepino un grupo tremendo y estamos creando conciencia para todas estas personas nautas que disfrutan del paseo y de disfruta en el agua pero que lo hagamos con conciencia sabiendo que hay unos manatíes que están en su hogar nosotros somos los visitantes así que lo hagamos con conciencia y que preservemos esta especie que está en peligro de extinción eso es así así que gracias bueno tenemos otro grupo aquí que nos está visitando y tenemos ellos andan con kayak y para él también así que gente de dónde nos visitan de trujillo alto julio 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 o bar de dorado eso es el link de dorado ok muchachos cuénteme que nos pueden decir en cuanto a la actividad que vamos a que estamos teniendo hoy una actividad que es bien importante porque hay que tener mucha precaución siempre que uno viene al agua no importa qué tipo de deporte acuático esté practicando hay que tener precaución ya que está en juego la vida no solamente de nosotros de especies marinas en este caso los manatíes que los podríamos poner en peligro ya si estamos practicando con las embarcaciones que estamos dándole un uso que no sea el correcto y estamos aquí apoyando esa causa muy bien así que chévere realmente este personalmente he tenido la experiencia de estar remando que el manatíes y al lado mío pasar lanchas sin ningún tipo de precaución jet ski a las millas y pues mi deseo es que mis hijos o los hijos de mis hijos puedan tener la experiencia que tuve yo como encuentro cercano con el famoso moisés el manatí y es la criatura más humilde más decente y más cariñosa que hay dentro del mar y yo quisiera que no se extinguieran creando conciencia así que gracias muchachos por compartir con nosotros y la actividad promete mucha aventura y sobre todo conciencia no bueno aquí tenemos otro grupo más de calla quiero bien tu nombre yo y acá antonio colón antonio colón de donde nos visitan de cuamo y que me pueden decir en cuanto a la actividad de hoy si estamos aquí unidos por un buen para dar un buen mensaje a la ciudadanía y que es muy bien y que es muy bien que proteger el ambiente y proteger esos animalitos que se defiende de ellos mismos y crear conciencia crear conciencia muy bien muy bien está contento de estar en la actividad eso así que estamos creando conciencia cuando nos visitan de san juan san juan y estamos aquí en esta actividad que me pueden decir en cuanto a la actividad de hoy y estamos aquí unidos por un buen para dar un buen mensaje a la ciudadanía de cuidar a nuestra manatí y nuestro sistema nuestros recursos tenemos que ser bien cuidadosos muy aquí estamos apoyando al grupo callaquero de pepino en esta noble causa protegiendo los manatíes de puerto rico así que hacemos un llamado para que presepe y cuide a los más preciados que tenemos en puerto rico nuestros manatíes de donde nos visita mi amigo matilla fue el nombre tuyo julio julio que crees de la actividad de hoy muy buena hay mucha gente para hacer esto y operar con esta actividad aunque julio este qué mensaje tú le daría a nuestros amigos nauta que tiene su equipo que están emocionados como nosotros con nuestros calles que el que consejito le puedes decir pero que tengan siempre la seguridad en el agua que es lo ideal y a proteger los manatíes que son bien importantes para nuestra para nuestros mares y eso pues tenemos otros amigos más de donde nos visitan amigos barceloneta y barceloneta muy bien qué opinan en cuanto a esta actividad el mensaje que opinan que quieren que no pueden decir ustedes en cuanto a esto es una actividad buena estamos este haciéndole verdad este promoción para la precaución de todos de los accidentes que han estado ocurriendo que han sido lamentables ya van muchos manatíes que se han muerto en lo que va de año y esto es por la poca conciencia que hay de que nosotros tenemos que compartir este realmente en los cuerpos de agua con ellos ya que el hábitat de ellos no el de nosotros y ya que estamos nosotros ahí pues nosotros debemos de ser este consciente de que ese estuario y tenemos que protegerlo así bueno seguimos con otro grupito más que nos está acompañando en esta mañana de donde nos visitan amigos para día para día nombre carlos carlos dejo de ponce maría colombia de fajardo winifred iris de guaynabo cagua cristian eso es amigos este que pues qué mensaje corto le podemos dar a estas personas que están viendo estos vídeos en cuanto al cuidado de nuestros manatíes ni uno más vamos a seguir las reglas de navegación que el que tiene bote y esquina sabe porque tiene que aprender para la licencia lo que tiene que practicarla ok así que lo que queremos es crear conciencia y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros hoy así que pues vale gracias saludos aquí tenemos a jimmy santo y la doña de donde nos visitan venimos de sabana grande hoy madrugamos para estar aquí aquí con jami jami y el grupo de calla que era perfecto quiero que creen ustedes en cuanto a nuestros manatíes este qué mensaje podemos llevar nosotros un mensajito corto que nos puedan decir pues en realidad tenemos que agradecerle a los operadores de embarcaciones que se ponen responsablemente usan las embarcaciones verdad protegiendo el medio ambiente y los manatíes no obstante hay gente que no son responsables y estamos aquí para crear conciencia de eso perfecto muy bien para que empiecen a usar las embarcaciones de la forma correcta recuerden que ese es el hogar de los manatíes ellos no los prestan y no tenemos verdad ninguna razón para matarlos en su ambiente que ellos nos prestan a nosotros de la misma manera pues queremos orientar a los dueños de kayak los kayak no le hacen daño a los manatíes pero tenemos que observar una conducta cuando encontramos un manatí y queremos llevar ese mensaje para que todos los que haya quedaron nuevos también sepan que tienen que hacer cuando ven un manatí para no invadir su espacio su privacidad y estresarlo y así podemos compartir el medio ambiente sin problemas gracias bueno aquí me encuentro con otro amigo eso es nombre y de dónde nos visita hoy aquí ángel jiménez alia del papá de los pollitos venimos de trujillo alto nada aquí apoyando a los muchachos que haya que los del pepino con su iniciativa para crear conciencia pues en toda esta problemática con los manatíes y puede hacer que va a ser consciencia entre la comunidad arnauta para que pues sea un poquito más responsable y podamos pues conservar la especie bueno aquí tenemos parte de lo que son los románticos así que estamos aquí en corillo por eso vivos y nos vemos así porque yo soy romántico también así que estamos aquí ella tiene su pancarta qué bonita está el mensaje tremendo muy bien bueno muchachos este aquí tenemos el presidente presidente que nos puede decir en cuanto a cómo cómo va a trabajar la actividad hoy bueno hoy vamos los románticos vamos ayuda en la seguridad vamos a mantener una línea recta para que se vea mucha gente que habemos alrededor de 50 kayak perfecto para tener conciencia en la vida marina que existe en las playas de puerto jico en las rodillas cerca de los manatíes hay que cuidarlo es una especie en peligro de extinción eso es así vamos a manejar los kayak no le hacemos daño a los manatíes por la velocidad no tenemos levantamos lo que hemos nos alejamos de ellos lo dejamos muy bien lo que aquí las lanchas deben tomar más conciencia para manejar más lentamente durante cuando van cerca de la ovilla para que no lastimen a ninguno ni maten a ninguno de las especies aparte de los manatíes hay otras especies que pueden dar un golpe así que nosotros los románticos estamos como activado creando conciencia esto queremos darle las gracias por haberse dado cita aquí hoy en esta mañana aunque está un poco lluvioso verdad pero le agradecemos por haber dicho presente para esta remada especial es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados verdad pero gratificante poder llevar un mensaje estamos muy contentos de que estén con nosotros bueno muy bien aquí tengo una persona muy importante porque es una persona que tiene mucho conocimiento quiero que ella misma se presenta el grupo y vamos a poner atención lo que ya nos tiene que decir sí en confianza claro que sí todos los días yo continuo el programa de este tiempo es una especie protegida a nivel estatal la estamos considerando como en peligro de extinción aunque a nivel federal está amenazada es porque consideran verdad la presión todo su rango a nivel de puerto rico tenemos bien poquitos el último estimado poblacional son apenas 300 manatíes la última vez que se hizo un estimado de cuántos manatíes necesitaríamos alrededor de nuestras costas para tener una población y por el contrario este año lamentablemente lo que estamos viendo es un alta en la tasa de mortalidad muchas de estas muertes que están atribuyendo a impacto de embarcaciones entonces nosotros estamos viendo la amenaza principal de esta especie así que además nosotros conservemos y llevemos este mensaje verdad y nosotros podamos reducir la amenaza que estamos representando mejor bueno amigos estoy pegando mi sticker de recursos naturales vale mírenlo por aquí lo estoy pegando ahora mismo en mi kayak así que estamos muy agradecidos eso es ya aquí se une a la colección de stickers que tenemos nosotros el nuevo sticker si lo ves y está cerca sube los remos hasta que se sumerja haciendo conciencia creando conciencia a favor de nuestro manatí estamos en el agua así que creando conciencia tenemos un buen grupo de que ya quiero ya están en el agua y hoy juntos como un solo grupo estamos creando conciencia así que estamos en condado las condiciones climatológicas no están muy buenas pero ahí vamos ok creando conciencia gracias y uno menos cuidemos nuestros manatíes gracias espérate buenos amigos estamos aquí ya en el medio de la laguna en la parte derecha con diferentes amigos y el mensaje está llegando así que esa es la idea que el mensaje llegue estamos aquí esto es las diferentes pancartas de las personas en honor a nuestros manatíes y uno más gente esto es así estamos disfrutando en un sitio hermoso que también es el lugar de hábitat de nuestros manatíes pues el mensaje está llegando viene bueno aquí estamos con la flota eso viene la frota está encendida llevando el mensaje callaqueros unidos ni uno menos no queremos que no haya ni una muerte más protegiendo nuestros recursos naturales eso viene este motivo ahí tenemos señoras y señores lejos tenemos aquí a la repulter a la repulter a la repulter a la repulter a la repulterá aquí ¡Vamos con el incendio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!